Estoy escribiendo esto embriagado en mi habitación Y la ansiedad me carcome pero sale otra canción Bendita soledad, solo tú dices la verdad Segura solo la muerte y es la única realidad A veces siento el fracaso, es lo que me espera Deprimido pensando parado en la regadera Pensando en lo que era o en lo que fuera distinto El hubiera no existe y la vida es un laberinto La JP es lo único que no abandona No ando bajo clona pero mi mente ya no razona Escribo pa' desahogarme, pa' soltar cada pena Hago otro tema escupiendo lo que mi alma envenena Son trappers sin pasta, son puro fake gangsta Viven de la apariencia y conmigo no les alcanza Tatuados llevo letras, secretos y mis loqueras Antes dependía de terceros y hoy no tengo barreras Zigzagueando por la droga, conocido en mi zona Somos de perfil bajo y esta mierda me apasiona Mis rifles de semona, tu novia por mi está loca Ando por Valle Verde, el homoqui matando y llora Llega a su madre, yo vuelo la falsedad Normal que cualquiera quiera estar en mi lugar Pero no le pueden atorar, no No le pueden ni siquiera llegar, yo Ready pa' cualquier puto pedo Anoche agarrado, ahorita reviento el estereo Cada puto fin ando prendiendo el cerro Que te vas a creer tú si ando con puro perro Tiran puro barrio, se doblan si ven fierro Si hay problemas los míos saben que sobre es fierro Ando roto de calle, mañana una casa al perfecto Y amanece y crudo, pero ahorita me la conecto No pueden ver Se ciegan por la envidia, solo graban una rola Y ellos solo se alucinan No pueden ver El ego los dejo ciegos, somos causantes de miedos No pueden ver Que no pueden hacer nada, veo miradas frustradas Cuando tomo la palabra No pueden ver Que si hablan me los como, que yo soy bato de huevos Uno, dos, tres, probando y regresamos Si no quieras asustarnos que aquí tú la pagas caro Yo no soy de calle, ya lo he dicho varias veces Pero he dejado de nadie, pese a quien le pese Yo aquí soy un bicho, Ronaldo Dejo huella donde quiera soy Ronaldo, Nazario Me aviento por la bandera, al estilo Juan Escudia Y en Durango si hay talento, no hay nadie que lo discuta Yo soy Batistuta, tú ni llegas ni a Borgetti Soy el bully del recreo, mijo llámame Spinelli Estropeamos tus planes, cual pandemia Estás flaco de la rima, eso le llamo anorexia Tiro barras para el aire como si fueran voló Tú aquí estás desafinado, broda, no le caes al tono Yo soy de Frida, ver cuando le caigo a la base ¿Por qué haces y no samples con unas cuantas frases? Me estoy malgastando como hilo en el carrete Tú no lo haces mejor, aunque te sobre el billete No me malinterpretes, soy el mismo de siempre Navego con mi crew desde enero hasta diciembre Hace días que ya no me encuentro entero Sin nada en la cartera, pero lleno el cenicero La felicidad no se basa en el dinero Dijo el hijo de papi que cree que salió del guero Me perdí y ya no pude encontrarme De todos mis problemas soy la única constante Por amor hice cosas denigrantes Y la voz de mi cabeza se cansó de aconsejarme Mi presencia representa mal augurio Mi decencia la dejé por puro orgullo Mi penitencia es ver como me destruyo Viendo que mi princesa se encuentra en otro tubulio No pueden ver No miran, no guachan No miran, no guachan No pueden ver No miran, no guachan No miran, no guachan No pueden ver No miran, no guachan No miran, no guachan No pueden ver No miran, no guachan No miran, no guachan Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha